Atrévete, dale veredicto. ¿Qué le hace la cosa? Bueno y marillo. Ni con camphor, te ponen la pata negra. Ni con hambre. No, 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 ni con camphor. Ni con a la pata negra, te lo ponen la pata negra. En fin, el número uno sería el bueno, el dos, el mediano y el tres. ¿Qué es? Bueno, este es el uno. No, el bueno no. Ah, no, que es el número uno el plato. No, sí, pero quiero decir que de muy bueno, que sería el número uno, en regular, que sería el dos, y malo, que sería el tres, ¿qué número le das? Este el tres. El tres. Tú también el tres. Vale, entonces, acordaos que el primer plato le han dado el tres, que luego no quiero reclamaciones. Vamos con el plato número dos. Yo lo que no sé es a estas horas, como no estoy metiéndole mano al plato, pero bueno, plato número dos. Ese es el más buenecillo. Sí, pero todavía no tiene, no tiene... Este es el dos. El intermedio. El intermedio. Le falta infiltración. Ah, sí. Bueno, entonces a lo mejor lo hemos encontrado, espérate. Vamos, que te digo una cosa, que este lo pillo yo por un bollo y me lo compro. Venga, a probarlo. Ya, vamos a darle ya. Ya sí. Pruébalo tú también, a tu uno si quieres. Venga, vale. Antonio, pruébalo. Está rico, ¿eh? Este jamón ya tiene un toquecito ya... Este me cebo. Ojo, ¿eh? A ver el último. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Ya viene el plato número tres. Entonces, recordamos, a este le habéis dado la categoría menor, este la categoría mayor, la media, 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 media. No, media. A ver, Antonio, no te enrolles, tráelo para acá. Esto es trampa. ¿Y esto? Este sí puede ser. No, confía de nada. Ah, ah. Este es el uno. El uno. Este es el dos. El dos. Y este es el tres. Vale. Soliciona. No, dime si sí, si no. Pero vamos a resolver, ¿no? Es que tengo que decir una cosa. Al que le habéis dado el número uno es... El... De gran calidad. El número uno es acierto. Bien, hemos dejado. Vale. Oye, no, espera. Antonio, el otro es el dos y el otro es el tres. Vale. Este es el dos. Efectivamente. Y el primero, que dijiste que era más malo... Mira, Antonio. Este es el cambio, ¿eh? Que te voy a decir yo una cosa. No, 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 se han equivocado. Que este era... Ahora, no me líes. No, claro, que no. Que este es el peor. Este es el de Guantánamo. Ese es el peor. Escucha una cosa, Antonio. Te voy a decir una cosa, Manuel. Mira, Manuel. Dime. Ahora que vas a dejar de torear... Sí. Vas a tener mucho tiempo, Miguel. Muchísimo. Me encantaría que fueras colaborador de ese programa y si aceptaras el... Bueno. Pero bueno. Bueno. Bueno, bienvenido, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Vale. Gracias. Una pregunta. Una pregunta. ¿Nos da los sueldos para otro más? Sí. Sí, sí. Que somos muchos. Te lo mismo para el sabor. Bueno, te voy a quitar a ti la mitad. Me voy a quitar a mi casa. Gracias, me voy. Gracias.